¡Hey! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, tenemos el nuevo evento de OnePushMan y cómo conseguir la nueva pared glue de OnePushMan. Chicos, de verdad está súper buenado este evento y la verdad chicos, vamos a poder conseguir esta pared glue de la forma fácil y segura. Vámonos aquí donde dice gira ya y vámonos de una. Chicos, recuerden que tenemos un sorteo gratis de una recarga de 500 diamantes, un pase elite y un personaje de aló. En el comentario fijado te estaré dejando los requisitos para que participes de la forma correcta y puedas ganarte tu recarga para que le gires aquí en el nuevo evento Enriquece Tu Colección. Bien chicos. Aquí vamos a leer la regla, periodo del evento de hoy, el 19 de enero de Estalle 1 gira. Vamos a ver, tóxico, dame un break duro. Ir a gira el premio de giro normal, un giro especial, obten un descuento en tu premio en tu primer giro. Un giro normal garantizado del premio de la bolsa. Bueno chicos, aquí tenemos algo, miren aquí. Aquí vemos que en el primer giro vamos a tener un descuento de 79 diamantes, pero eso es en el primer giro. Pero los giros normales cuentan 150 diamantes, o sea 149 diamantes. Uno. Por un premio con un giro normal o un giro especial, obten un descuento en tu premio de giro. Dos. Giro normal garantiza el premio en la bolsa entera y la bolsa. Bueno, entera un... Bueno, eso nos dice que en los premios vamos a tener un giro especial de 5 diamantes. Y vamos a poder conseguir el premio mayor en los giros especiales. Y en los giros normales vamos a tener un premio garantizado de la bolsa de premios. Miren aquí todos los premios, miren todo lo que hay chicos, miren todo lo que hay. Eso te lo vas a poder sacar chicos, mira. Te vas a poder conseguir un premio de colección. O una bareglue o todas esas cosas que están aquí. Si lo giras en normales que cuestan 9 diamantes nada más. Bien chicos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va a ser 5 giros. Uno de 74 diamantes, pero los otros van a ser de 140 diamantes. Vamos a tirar el primer giro para que ustedes vean cómo se hace y cómo funciona. Bien chicos. Recuerden que si quieren participar en el sorteo de la forma correcta, deben de participar pues totalmente gratis. Solamente suscribiéndote al canal, activando la campanita, dejando tu like y dejando tu reacción. Y dejando un comentario super fachero, comentario super buena onda. Bien bro. Entonces vamos a darle un primer giro por ustedes. Un giro especial de 74 diamantes para ver cuándo cambia el segundo giro. Si sigue con 74 diamantes o si cambia a 149 diamantes. Así ustedes podrán ver qué harán con sus vidas. Si es rendirse o sigamos apostando. Bien. Entonces dice aquí. ¿Estás seguro de gastar 74 diamantes? No me recuerdes de nuevo. Nos vamos con el primer giro. Mirenlo aquí. Lo que yo les dije. El segundo giro son de 149 diamantes. Y así por el estilo. O sea que el primer giro solamente sería de 65 diamantes. Pero ya esos 4 giros son de 150 diamantes. O sea que vas a necesitar 300, 600 diamantes. Para poder conseguir una skin de la pared glow. Así es que esto es lo que va a venir en el nuevo evento. Que ya está aquí. Recuerda que yo estaré regalando una recarga de 500 diamantes. Es que con los descuentos y con los premios que dan. Llega a 600 diamantes. Así es que si te gustaría tener esa recarga. Díjamelo en los comentarios. Para que le gires de volada. Y ahora mismo. Así es que muchas gracias. Y haz la bros. Gracias.